Hay alemán, son de huangí, Somolita, huapachizanquí, En la yotá, hay un casal de mí, Aquí está tu linda y paz, Pero tu amor, tu corazón, Está aquí, dentro de mí. Pero tu amor, tu corazón, Está aquí, dentro de mí. Así somos, así somos, Así somos los guía y dos. Así somos, así somos, Así somos los guía y dos. Así somos, así somos, así somos, Pero tu amor, tu corazón, Está aquí, dentro de mí. Pero tu amor, tu corazón, Está aquí, dentro de mí. Sobre el regala, caballar, Esos esos, en caballar. Sobre el regala, caballar, Esos esos, en caballar. Pero tu amor, tu corazón, está aquí dentro de mí Pero tu amor, tu corazón, está aquí dentro de mí Pero tu amor, tu corazón, está aquí dentro de mí Pero tu amor, tu corazón, está aquí dentro de mí Pero tu amor, tu corazón, está aquí dentro de mí Pero tu amor, tu corazón, está aquí dentro de mí Pero tu amor, tu corazón, está aquí dentro de mí Pero tu amor, tu corazón, está aquí dentro de mí Pero tu amor, tu corazón, está aquí dentro de mí Pero tu amor, tu corazón, está aquí dentro de mí Pero tu amor, tu corazón, está aquí dentro de mí Pero tu amor, tu corazón, está aquí dentro de mí Pero tu amor, tu corazón, está aquí dentro de mí Pero tu amor, tu corazón, está aquí dentro de mí Pero tu amor, tu corazón, está aquí dentro de mí Pero tu amor, tu corazón, está aquí dentro de mí Pero tu amor, tu corazón, está aquí dentro de mí